Hola, buen día a todos en YouTube. Hoy tenemos un tema que a todos nos atañe, los empaques y envases de plástico que contienen muchos de los alimentos y bebidas que a diario consumimos. ¿Te has preguntado qué sustancias estás consumiendo al beber un jugo o al transportar tus alimentos en bolsas de plástico? ¿Has oído hablar del bisfenol A? ¿Has oído hablar sobre los PCBs, PDDE, del poliestireno, de los alquifenoles o alguna otra toxina plástica que ingerimos al utilizar empaques o envases de plástico, policarbonato o poliestireno? Empezaré por definir qué es un disruptor endócrino. Los disruptores endócrinos son aquellos que desequilibran el funcionamiento hormonal dado que por su composición química imitan el comportamiento de las hormonas humanas y entre esos se encuentran los PCBs, el DDT, el bisfenol A y los alquifenoles, todos ellos presentes en el medio ambiente. Los disruptores endógenos pueden modificar la conducta sexual porque se ha comprobado que el bisfenol A y químicos COPS, compuestos orgánicos persistentes similares, se comportan como el estrógeno, la principal hormona femenina y provocan disrupción hormonal o endócrina, es decir, que desequilibran el funcionamiento hormonal dado que por su composición química imitan el comportamiento de las hormonas humanas. En Europa ya se está tomando cartas en el asunto. La Agencia Europea del Medio Ambiente preocupada por este problema emitió el siguiente informe en el año 2012, llamado El impacto de los disruptores endócrinos en la vida salvaje, la gente y sus entornos. Y dice, las tasas de enfermedades y desórdenes endócrinos, tales como los daños provocados en el desarrollo y la reproducción en las sociedades humanas, han cambiado conforme avanza la industria química, lo que da por conclusión que estos factores pueden estar relacionados. Muchos científicos están preocupados debido a que los contaminantes puedan interferir con el normal funcionamiento de las hormonas, llamados de este modo químicos de disrupción endócrina, los cuales pueden jugar un rol causal en estas enfermedades y desórdenes hormonales. Malformaciones genitales de bebés varones se han incrementado en muchos países europeos y el número de personas diagnosticadas con cáncer de mama y de próstata continúan aumentando. Estudios recientes señalan que en algunos países europeos la calidad del esperma está llegando a niveles tan alarmantes, los cuales pueden llegar a ser causa de infertilidad. Del mismo modo, existe una tendencia hacia un mayor número de niñas con pubertad prematura, así como desórdenes metabólicos de infantes que conducen al diabetes de tipo 2 y a la obesidad. El cáncer de tiroides ha incrementado en Suiza 5.3% y en Francia 155.6% principalmente en niñas y mujeres adolescentes. Similarmente, el hipertiroidismo y los desórdenes en el desarrollo neuronal, tales como el autismo y el desorden de déficit de atención, son mucho más frecuentes que hace 20 años. También hay evidencia de que está comprometido el desarrollo, crecimiento y reproducción en gran número de aulas silvestres, con reportes de anormalidades y alteraciones en el desarrollo sexual y en problemas anormales en la función tiroidea, principalmente en zonas con altos índices de contaminación química. Estos productos se pueden encontrar en alimentos, cosméticos y productos del hogar. Hablemos de algunos de esos químicos nocivos. Primeramente hablaremos del bisfenola. El bisfenola es un químico que ha estado en uso comercial desde el año 1957. El bisfenola es un componente de las resinas epoxi muy utilizadas hoy en día en cables eléctricos y aislantes, así como también muy usada comercialmente en empaques, botellas y contenedores plásticos de policarbonato para alimentos y bebidas. En un estudio con ratones dirigido por Patricia Haun de la Universidad Estatal de Washington, se encontró que en pequeñas cantidades el bisfenola interfiere con el desarrollo de las células embrionarias, obteniendo de este modo un número anormal de cromosomas, debido a que puede provocar un problema de división celular denominado aoneploides. Y este problema consiste en que los cromosomas no se dividen homogéneamente durante la división celular, lo que da por resultado que las células contengan menor o mayor cantidad de cromosomas de lo normal, causando de este modo múltiples problemas congénitos en los efectos de los ratones de dicho estudio. También se pudo observar en dicho estudio que los efectos de este agente químico pueden pasar a través de hasta tres generaciones, por lo que es muy conveniente que las mujeres embarazadas eviten consumir alimentos o beber agua en envases plásticos para evitar que por medio de disrupción endócrina se genere una división cromosómica desigual y esta puede provocar cáncer, abortos, defectos o malformaciones congénitas en su progenitor, tales como la tetralogía de Fallot y el síndrome de Down, entre los síndromes o patologías que alarmantemente van en aumento. En estudios más recientes se ha demostrado que en bajos niveles de división celular, es decir por debajo del límite establecido por la legislación vigente, pueden incrementar el riesgo de sufrir en gran parte de la población enfermedades degenerativas, tales como diabetes tipo 2, enfermedades gastrovasculares, así como en normalidades hepáticas. Los niveles urinarios del gizomenol A fueron significativamente más altos en personas con diagnóstico de angina de pecho, enfermedades cardiocoronarias y diabetes según el resultado de dicho estudio clínico. Se ha demostrado también que este químico crea y aumenta el tejido adiposo generando de este modo sobrepeso en infantes. En el sistema reproductor masculino afecta el desarrollo de la próstata, induce tumores en la misma, reduce los niveles de testosterona, disminuye el conteo y la calidad de los espermas, produce malformaciones testiculares, así como cánceres en la próstata y testículos. En el sistema reproductor femenino produce síndrome de ovario poliquístico, disminución en número de bocitos, adelante la pubertad de las niñas y cáncer de mama, así como partos prematuros y abortos no deseados. La Unión Europea y Canadá ya han prohibido el uso de lisonola en los liberones para bebés. Francia ha ido aún más lejos, ya que ha prohibido el contacto de este químico en todos los envases de comida para evitar posibles contaminaciones alimentarias. Hablemos ahora de los PBDE. Los PBDE se encuentran en los empaques plásticos de muchos alimentos y bebidas y por lo tanto también en el ambiente que nos rodea tales como en espumas de relleno de alfombras, muebles, colchones, asientos de avión, artículos para bebés, algunos textiles y las carcasas de plástico de computadoras, televisores y teléfonos celulares. Los PBDE están químicamente muy enfrentados con los PCB, los cuales fueron prohibidos en la década de los 70 por ser altamente perniciosos para la salud. Por lo tanto son químicos altamente nocivos, además de que no son biodegradables, es decir, que pueden durar siglos en biodegradarse. Se acumulan en los tejidos grasos de humanos y animales, también se vaporizan parcialmente en el aire y pueden precipitar en áreas remotas como en el ártico, al igual como lo hacían los ya prohibidos PCBs. A estos compuestos se les llama compuestos orgánicos persistentes. COPS Exposición humana a los PBDE Los PBDE se encuentran en muestras de tejidos de seres humanos en todo el mundo, con una tendencia de aumento en los niveles corporales durante las últimas tres décadas. Se cree que las principales rutas de exposición es la ingestión de polvo ambiental y alimentos contaminados, especialmente en las grasas de pescado, carnes, aves de corral y productos lácteos. Pequeñas cantidades de PBDE también se han detectado en una amplia variedad de alimentos basados en vegetales. Los PBDE pueden persistir en tejidos humanos durante muchos años, incluso décadas. Estudios con animales y datos epidemiológicos proporcionan una evidencia de efectos adversos en el sistema nervioso en desarrollo en los primeros años de vida. En datos de estudios epidemiológicos sobre la exposición de PBDE en niños de temprana edad, evaluados en la concentración de los mismos en la leche materna y el vía cordón umbilical, se observa una marcada disminución de peso y menor longitud del bebé al nacer. Se encontró un peor rendimiento en calificaciones obtenidas en el desarrollo neurológico del primero al sexto año. Aumentó el riesgo de criptorquidia, lo que es un trastorno de desarrollo en los mamíferos que consiste en el deceso incompleto de uno o ambos estículos a través del canal inguinal hacia el escroto y disminución de medidas hormonales de las tiroides. Efectos de los PBDE sobre la reproducción en experimentos con animales machos dio por resultado una marcada disminución de hormonas esteroides sexuales y la disminución de la distancia anogenital, un fuerte marcador de estrogenización. También se notó un aumento en actitudes feminoides de los machos, un marcador de feminización en el comportamiento de este bimorfismo sexual. Disminución de la producción de esperma, un menor conteo de espermatozoides y deformidades en la cabeza del espermatozoide. Disminución en el tamaño del epididimo, vesícula seminal y menor peso y tamaño de la próstata. En estudios con animales sendas, retrasó la pubertad y disminución de los folículos ováricos. Hablemos ahora del unicel, polistireno o estilofoam. Este compuesto al exponerse a las temperaturas, como en el caso del agua caliente para bebidas como el café o té, se desprende cancerígenos y arquifenoles estrogénicos. Este material es un gran peligro para el medio ambiente, ya que puede tardar cientos de años en descomponerse en la naturaleza. Además, al igual que los plásticos, ha sido encontrado en muchos animales de los nocianos que al ingerirlo pueden morir. Algunas ciudades están tratando de prohibir este material, pero aún se usa en muchos lugares para el envasado de alimentos. Hablemos ahora de los alquifenoles y sus derivados. Los alquifenoles se emplean para producir agentes tensoactivos o detergentes, dispersantes, emulsionantes o humectantes, también como plastificantes, y algunos derivados se han usado como aditivos en plásticos, como el PVC o el polistireno modificado. Se incorporan resinas fenólicas y epoxifenólicas, muy empleadas en numerosos hogares, en cosas tales como conducción de agua potable, recubrimientos, etc. También en adhesivos, gomas, recubrimientos, productos de aseo personal y cosméticos, pinturas, pesticidas, productos de limpieza y productos textiles. Por ello, son muy comunes contaminantes del hogar. Una vez en contacto con el medio ambiente, los AFES pueden degradarse en nuevos AFES que son persistentes, bioacumulativos y tóxicos para la vida acuática. Como ya se ha comentado, estas sustancias duran muchos años en degradarse y son disruptores endócrinos, que generan malformaciones congénitas en los peces como en mafroidismo, entre otras. Algunos consejos prácticos para disminuir los dañinos COPS de nuestro medio y de este modo los riesgos que implica la ingesta de los mismos. Limpiar el polvo con frecuencia con un paño húmedo, ya que puede contener partículas de los PVD, bisfenol A y otros contaminantes que pueden estar presentes en el polvo de ambientes interiores, reduciendo de este modo dichas partículas en la superficie de muebles y piso. Cocine las carnes de una manera que permita que la grasa se drene para reducir la ingesta de sustancias químicas lipófilas tales como los PVD, bisfenol A y otros contaminantes similares como los PCBs y los alquifenoles. También minimizar el consumo de carnes altas en grasa, productos lácteos altos en grasa y carnes procesadas como el jamón, salchichas, etc. Evitar que los niños pequeños introduzcan en la boca controles y otros dispositivos electrónicos, ya que pueden contener PVD, bisfenol A y otros nocivos químicos. Reparar las rasgaduras de los muebles tapizados y cojines de espuma para garantizar que queden bien encerrados en el interior. Si trabaja en una empresa de reciclaje de productos electrónicos o de fabricación de este tipo de productos, es necesario tomar precauciones adicionales para evitar llevarlos a casa lavando la piel y el cabello después de la jornada laboral y antes de entrar a su casa y usar el equipo de protección adecuado en el lugar de trabajo. Ahora daremos consejos para evitar el uso de plásticos. Es preferible usar envases de vidrio con la tapa plástica para almacenar alimentos, ya que el plástico contiene bisfenol A, PCBs, PVD, talatos, colorantes y otras peligrosas toxinas. Como ya se ha explicado, los PVD pueden producir infertilidad que el bisfenol A hace estragos del sistema endocrino al tener el mismo comportamiento que los estrógenos. No bebas agua embotellada en plásticos. Pueden desprender antimonio, talatos y bisfenol A. Evitar consumir alimentos enlatados porque el bisfenol A se encuentra en los recubrimientos de todos los alimentos en conserva. Evitar calentar en el horno de microondas, empaques o envases de policarbonato, pues estos expuestos a mayor temperatura sueltan bisfenol A, entre otros tóxicos nocivos a los alimentos. Evitar las bandejas y vasos de polistireno, conocido también como hielo seco o unicel, sobre todo con líquidos calientes porque además de bisfenola, desprende polistireno, un tóxico muy dañino para el organismo. Evitar este tipo de material sobre todo para meterlo al microondas y para bebidas calientes. Tampoco se recomienda utilizar film transparente para envolver alimentos, ya que estos desprenden plomo y talatos, entre otras cosas. Evitar el papel de aluminio para conservar los alimentos. La acumulación de aluminio en el cerebro es una de las principales causas de Aschiner. Sustituirlos por bolsitas de cierre hermético tipo ZIP elaboradas con HDPE, un plástico que no desprende toxinas. Evita la comida procesada, tales como embutidos, que se almacenan en bolsas y envases que contienen sustancias químicas nocivas. Evita el uso de plásticos para alimentos o bebidas que no son identificados en el envase. Si tienes objetos plásticos que despiden un olor perceptible, reemplázalos con objetos más seguros o llévalos al exterior de tu cuarto o casa donde encuentren ventilación. Cambia los envases de policarbonato como los garrafones de agua que se vean con raspaduras en el plástico y no dejar que ese líquido se quede en dicho contenedor mucho tiempo porque es un indicante de que esos químicos nocivos están entrando al líquido que consumes por lixiviación. Evita instalar tubería PVC de agua potable en tu casa para evitar de este modo la contaminación de la misma con plomo y talatos, entre otras cosas que contienen los PVC. La mejor opción es tubería de cobre. Sigamos el ejemplo de un adolescente de Brasil cuyo nombre es Sayuri Magna Bosco. Es la protagonista de crear unas bandejas a partir de bagazo, un material que se obtiene a partir del jugo de la caña de azúcar. Varios premios internacionales han reconocido la labor de esta joven que ha conseguido crear bandejas biodegradables. Sayuri Magna Bosco empezó utilizando el residuo de caña que un vendedor de jugo de su ciudad desechaba. Licuando el residuo en una procesadora común, logró obtener un polvo que luego mezcló con engrudo de harina a base de trigo y agua. A continuación, lo secó en el horno y obtuvo las bandejas. En estos momentos trata de construir un horno solar para que este proceso favorezca más al medio ambiente. Las bandejas se crean a través de un método en las cuales se degradan en pocas semanas y están totalmente libres de tóxicos. Conoce los plásticos que utilizas. PET, polietileno-talato. Evitar. Comúnmente encontrados en botellas de refrescos, botellas de agua, botellas de aceite de cocina, riesgos pueden desprender antimonio y talatos. HDP, polietileno de alta densidad. Los más seguros. Comúnmente encontrados en galones de leche, bolsas de plástico, envases de yogur. PVC. Policloruro de vinilo. Evitar. Comúnmente encontrados en botellas de condimentos, filtro transparente para envolver alimentos, anillos de dentición, juguetes, cortinas de baño. Riesgos. Desprenden plomo y talatos, entre otras cosas. También pueden emitir gases de productos químicos tóxicos. LDPE. Polietileno de baja densidad. Los más seguros. Comúnmente encontrados en las bolsas que ofrecen los supermercados para coger fruta y vegetales y contenedores de alimentos. PP. Polipropileno. Los más seguros. Comúnmente encontrados en tapas de galones, plásticos para almacenar alimentos, majillas, plásticas. PS. Polistireno. También conocido como espuma de polistireno, hielo seco o unicel. Evitar. Comúnmente encontrados en bandejas de carne, utensilios de espuma como vasos y platos desechables utilizados en fiestas. Riesgos. Pueden desprender cancerígenos y alquifenoles estrogénicos. Otros. Estos plásticos pueden ser una opción más segura, ya que pueden ser muy duraderos y resistentes a altas temperaturas, ocasionando una menor lixiviación. Plásticos nuevos biodegradables a base de plantas como los PLA, ácido poliláctico, también entran en la categoría número 7. En resumen, los únicos plásticos seguros para almacenar alimentos, agua y otros líquidos son los HDPE, polietileno de alta densidad, identificado con el número 2. LDPE, polietileno de baja densidad, identificado por el número 4. Polipropileno PP, identificado con el número 5. Los plásticos invaden nuestros océanos. Varios conglomerados de plástico de grandes dimensiones, dimensiones que superan el tamaño de países como Francia, están desplazándose por el océano Pacífico. Los científicos han denominado a una de ellas la masa flotante de desechos del este. Tiene el doble del tamaño del estado de Texas, y está conglomerada de desechos plásticos tales como bolsas de plástico, jarras, botellas, redes, etc. Y su volumen crece cada día a pasos agigantados. Esta contaminación de plásticos ha entrado ya en la cadena alimenticia. Siendo las primeras víctimas las aves marinas y otros animales marinos que ingieren objetos como tapas de botellas y encendedores, o se estrangulan con bolsas de plástico. El plástico provoca que más de un millón de aves marinas, 100.000 mamíferos marinos y un número mayor de peces muera cada año en el océano Pacífico. Por muy preocupantes que puedan ser estas estadísticas, mucho más alarmantes son los resultados de un estudio revisado en el agua de mar. En el agua analizada, los investigadores hallaron minúsculas piezas de plástico y teniendo en cuenta el peso, contenían 6 veces más plástico que plácton. Por supuesto, no solo los animales marinos están expuestos a la contaminación derivada de los plásticos. La gente ingiere plástico cada día y está expuesta constantemente a una mezcla explosiva de sustancias químicas procedentes de la industria del plástico. Gracias.